Amigos del heraldo de México, nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana en el muro fronterizo que divide a México de Estados Unidos. Las imágenes son un poco oscuras en este momento. Ustedes pueden ver ahí a las personas que llegaron esta mañana directo de la caravana migrante y algunas se quieren quedar aquí a dormir en el muro y otras están siendo trasladadas a diversos albergues de la ciudad. Acompañados de elementos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también de la Policía Federal están siendo trasladados a albergues como Juventud 2000, como el desillunador del Padre Chava. Y bueno, también hay muchos que, como pueden ver en este momento, hay muchas personas que vienen de Honduras, de Guatemala, que se van a quedar a dormir aquí en el bordo. Del otro lado podemos ver también agentes de la patrulla fronteriza. Esta imagen quizá no es muy visible porque tampoco hay mucha luz, pero están los elementos de la patrulla fronteriza. O sea, estas luces que se ven después de la valla son patrullas, elementos de la patrulla fronteriza, perdón, que están cuidando la frontera. Eso pasa en este momento en la zona que divide a México de Estados Unidos. Del lado mexicano están playas de Tijuana y del lado norteamericano está San Isidro. Y estas personas que se ven ahí son los integrantes de la caravana que llegaron esta mañana a la ciudad de Tijuana y que en los próximos días buscarán el asilo político. Esto es lo que se vive en este momento en la esquina de Latinoamérica. También podemos escuchar un helicóptero. Es parte también de la border patrol, de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que están cuidando su frontera porque en este mediodía hubo varias personas que cruzaron la frontera provenientes de Honduras. En su mayoría son hombres, hombres entre los 20, 30 años de edad. En este momento está haciendo frío. Hay muchas personas también que llegaron hasta esta zona de la ciudad de Tijuana a traer cobijas, a traer alimentos para nuestros compatriotas de Honduras y de Guatemala. Como ven, esto es lo que se vive en la frontera norte de nuestro país. Espero que en los próximos días también lleguen otros integrantes de la caravana. Estamos viendo que están siendo trasladados en este momento en un camión para ser llevados a los distintos albergues. Hay más de 15 albergues en la ciudad de Tijuana y muchos de ellos van a ser trasladados para pasar la noche.